Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la caja literaria joven de café y letras y vamos con el vídeo. Bueno, me he traído tijera, que ya sabéis que yo para abrir paquetes no se me da nada bien. A ver, como veis han cambiado la caja con respecto a otras veces. Sinceramente me gustaba más la caja de las anteriores veces, a ver si soy, bueno como veis ya me empieza a costar abrir el paquete para no variar, a ver si soy, lo que os decía, que me gustaba más la caja y acá esta parece un poco más cutre. Bueno, os voy a enseñar primero el contenido a vosotros, lo que lleva dentro y bueno voy a iros enseñando, a ver que puso la caja por aquí. Perdón, me veo bien un sobre amarillo, que vienen con dos marcapáginas, como sea este libro me muera porque lo quería comprar, de verdad os lo digo. A ver, una alfombrilla para ratón, que es esta, dice Star with Café y Letras. A ver, el libro voy a dejarlo para lo último, creo que viene una taza, perdón por el ruido. Por la forma de la caja, vamos, digo que sea una taza, sí. Y bueno, dicen Your Little Things, se ha disfrutado de las pequeñas cosas, por letras es muy sencilla. Te estoy haciendo gracias a Café y Letras, una colección de tazas que oye, da gusto. Y el libro que viene envuelto es este, vale, por la tal no creo que sea el de Clara Traoces, porque ese es muy finito. No lo conozco, es Héroes de Cobre, de Marta Álvarez y Guacel Serón, con ilustraciones de Medusa Dollmaker, de Editorial Nocturna. A ver, si me sale alguna ilustración, uno de los capítulos se empiezan así, imagino que eran contados por personajes. Sí, eran contados por diferentes personajes. Y bueno, es un libro bastante tocho, tiene 600... A ver... 688 páginas, y mirad, una ilustración que trae. Y bueno, hasta aquí la caja joven de Café y Letras, como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribirse a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!